Bueno, y hay un término que es scouting, que nada tiene que ver con los campamentos que se utiliza en el fútbol. Jesús Botello es profesor de la Real Federación Andaluza de Fútbol, analista deportivo en RTB, asesor deportivo y escritor del primer libro internacional sobre scouting, titulado Scouting Deportivo, Metodología, Scouting y Coaching. Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, se te conoce por ser la persona que definió ese término, ¿no?, el scouting. Necesitamos que lo definas en dos líneas para nosotros. A ver. Bueno, pues es una manera de intentar llevar toda la información que se genera en un partido de fútbol a datos y eficacia. Es conocer las fortalezas del rival y del propio equipo para hacerlo más eficaz en el terreno de juego. O sea, es la fusión de la estadística, de los datos, de la informática, de las matemáticas. Pero, ¿por qué es tan importante? Es decir, ¿se analiza el rival, pero también sirve para analizar el propio trabajo del equipo? Sí, sí, exactamente. Me parece que, sobre todo, hay que poner en contexto, si me permites, una línea temporal entre pasado, presente y futuro, para que el oyente entienda la importancia y la relevancia que tiene el tema del scouting deportivo. Antiguamente, se utilizaba como si fuese un cajón de desastre toda la información que se generaba en un partido y valía absolutamente cualquier tipo de persona para hablar y opinar, tanto del rival como del propio equipo. Lo que ocurre es que no había una nomenclatura y, sobre todo, no había una fórmula para intentar ordenar esa información. Aquí es donde aparece el scouting deportivo como una herramienta para que la persona que se dedique a extraer información de cualquier encuentro, pues, sepa dónde va cada dato. Y el futuro, pues, va seguramente por una estructura organizativa en los clubes deportivos, ordenando esa información, si me permites, en captación, formación y análisis. Así que estamos también ante un nicho de mercado para futuras profesiones. Es decir, te ayuda a conocer los puntos fuertes y los puntos débiles del rival y eso, al mismo tiempo, va a condicionar el entrenamiento de nuestro equipo, ¿no? Sí, exactamente. Habría tres patitas dentro del scouting deportivo que son coaching, análisis y metodología. Al final, estamos hablando de personas y a esas personas hay que hacerles entender la información que previamente has obtenido de las fortalezas del rival, por ejemplo, para que las asimilen y, sobre todo, para que las lleven al terreno de juego. Aquí entra la metodología, el entrenamiento. Así que, digamos que para que el profesional, el futbolista, pueda tener esa confianza de enfrentarse cada semana a su encuentro, pues, se le dan todas las herramientas necesarias para que sepa qué es lo que va a suceder a lo largo del mismo. Claro, pero, Jesús, para realizar un análisis, debemos contar con los datos. Esto tiene mucho que ver con el Big Data, ¿no? La recogida de los números, de las cifras, y eso nos lo permite la tecnología y también la televisión. Hoy en día, prácticamente, se graba todo. Sí, sí, exacto. Hay varios perfiles actuales en los que la evolución del scouting deportivo, que te puedes imaginar ha sido fulgurante en los últimos seis, siete años, van por esas vías paralelas. En primer lugar, la profesionalización de la persona que se dedica a extraer esa información. Aquí hablamos de informáticos, hablamos de entrenadores nacionales, hablamos de cursos que están siendo pioneros, como el de la Real Federación Analuza de Fútbol, y hablamos también de, incluso, revistas especializadas que se dedican a intentar llevar esa profesionalización, como AVE Fútbol o Martí Pelarnao. Luego están los más media, los medios de comunicación, la radiotelevisión del Betis es pionera también por varios programas enfocados en las fortalezas y debilidades de los conjuntos que se enfrentan al Real Betis Balompié. Pero ahí entra la radio, entran las redes sociales, cada vez hay más personas interesadas en participar y en generar información. Y, por último, las plataformas. Y aquí es donde entra la importancia del Big Data. Hablamos de empresas nacionales, como NAC Sport, de videoanálisis, hablamos de GESDEP, sobre la formación que se necesita como plataforma. Y el Big Data ha llevado a la máxima, digamos, productividad de todo lo que te genera un encuentro, llevarlo en vídeo y en datos para que, al final, el entrenador y el futbolista, en este caso, o la futbolista, atención, porque yo soy también entrenador de chicas, ayudo en el Betis, porque el fútbol femenino está en auge, obviamente, para que ellos puedan sacar esa máxima apreciación a cada dato que se le entrega. Pero, fíjate, mencionas al entrenador y al futbolista o a la futbolista, pero a mí me parece, corréjeme Jesús, que los datos que se obtienen también podrían servir para que la directiva tome sus propias decisiones, ¿no? Y que eso, después, se convierta en otro tipo de datos, que son los económicos, por ejemplo, de un equipo. ¿Qué importante es eso? Exacto, exacto. Dentro del Scouting Deportivo, te comentaba que hay como tres perfiles. Captación, que es captación del talento. Ahí entraría esa directiva, ese director deportivo, que va a buscar el futbolista que, al final, puede acoplarse mejor a su plantilla o a su estructura deportiva. Y ahí entraría ese dato, ese dato de obtención de la información para adelantarse a los rivales. Es un mundo tan competitivo que saber encontrar ese dato necesario antes que la competencia te puede dar una plusvalía de una futura venta. En los últimos años conocemos casos de jugadores a los que se le ha fichado prácticamente por una ratio estadística que demostraban que tenían mejor acierto de pase, mejor acierto en recuperaciones. En definitiva, de la mano, Scouting Deportivo y Big Data. Una última cuestión, brevemente. Hablabas de hacernos con los datos antes de la competencia. Dirías que, efectivamente, es el futuro, pero que hoy por hoy todos los equipos deben ponerse las pilas para utilizar el Scouting y, en definitiva, ser competitivos, Jesús. Completamente. Me parece que un club que no tenga actualmente, y no hablo de categoría, porque esto es desde el fútbol base hasta la máxima competición, un club que no organice la información, que no realice ese ciclo de la información de cómo se obtiene, cómo se transmite y cómo se aplica, está en clara desventaja. Los clubes más humildes, estamos terminando la primera división española en esta jornada, están consiguiendo la permanencia por saber jugar sus bases en el dato. Así que es ventaja competitiva. Bueno, Jesús Botello es profesor de la Real Federación Andaluza de Fútbol, analista deportivo, es escritor, es asesor deportivo. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en El Faro. Un auténtico placer. Buenas noches. Gracias.